La innovación tecnológica, el consumismo y la búsqueda de la humanidad de mejores tecnologías, aceleran los procesos de sustitución y, en consecuencia, el desecho de cientos de toneladas de basura electrónica, la cual contiene grandes cantidades de sustancias tóxicas, como plomo, mercurio, cadmio, cromo e incluso isótopos radioactivos. Si no se establecen medidas preventivas, es posible que los ecosistemas se alteren gravemente o se destruyan. Los problemas ambientales representan una crisis de carácter global, ya que no solo están presentes en un país o población. Ante este panorama, los gobiernos, las empresas y la comunidad en general han implementado acciones preventivas para proteger nuestro mundo. Una muy importante se llevó a cabo en junio de 1992, cuando las Naciones Unidas participaron en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde emitieron el Principio Precautorio, el cual establece que los gobiernos deben aplicar un criterio de precaución, de acuerdo a sus capacidades, ante la existencia de un peligro de daño grave e irreversible que ponga en riesgo la integridad del medio ambiente. Otras medidas que han venido cobrando realce a nivel internacional para proteger a la naturaleza son la reutilización de los materiales y el uso racional de la energía. En el ámbito tecnológico, la importancia del reciclaje radica en aprovechar lo que ya se tiene para no generar mayores cantidades de basura electrónica. El objetivo es evitar que las partes de los teléfonos celulares, las computadoras y sus periféricos terminen almacenados en casas y bodegas, dispuestos en rellenos sanitarios o peor aún, que contaminen directamente el agua o el suelo. Para lograrlo, se han creado empresas encargadas del reciclaje de dispositivos tecnológicos. Al mismo tiempo, el consumo racional de hidrocarburos, el creciente uso de fuentes alternas de energía como la eólica o solar, y la creación de productos con tecnologías amigables, como los focos ahorradores y autos de bajo consumo de gasolina, son prácticas modernas que contribuyen a conservar la naturaleza. Es importante verificar que estas tecnologías se traduzcan en un beneficio real para el medio ambiente, y no resulten ser una moda o una maniobra empresarial en pos del simple beneficio económico. La vida hoy en día no se entiende sin el uso de dispositivos tecnológicos. Asimismo, debemos entender que, de no proteger nuestro medio ambiente, la vida en el planeta puede verse seriamente comprometida.